hola qué tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo funciona este pequeño adaptador receptor de bluetooth lo vamos a ocupar para enviar música de nuestro dispositivo puede ser un celular puede ser alguna computadora o una lab vamos a enviar música por ejemplo o audio a una bocina a algunos audífonos algún auto estéreo o estéreo de casa que no cuente con la opción de conectarse a través de bluetooth con este pequeño adaptador que te voy a dejar acá los datos en la descripción de este vídeo es de los más económicos que hay en el mercado cuesta alrededor de entre más o menos 5 dólares lo vas a encontrar en amazon en cualquier este venta en línea lo puedes encontrar principalmente lo que trae adentro es el pequeño adaptador aquí está este pequeño adaptador viene con un cable usb que ese es el adaptador a el de carga que vamos a ocupar para la carga y con este pequeño adaptador que es el 3.5 que vamos a ocupar para conectarnos lo que vamos a hacer es introducir el adaptador de esta manera y tiene que quedar así y ahora vamos a vincularlo a nuestro dispositivo sea una la o sea en este caso un smartphone vamos a vincularlo y vamos a conectarnos al auto estéreo el estéreo de auto o de casa o podría ser alguna bocina vamos a conectarlo muy fácilmente vamos primero vamos a vincular el el adaptador lo que vamos a hacer es abrir el bluetooth en nuestro dispositivo vamos a dejar presionado unos 3 segundos y ahora vamos a esperar que aparezca aquí está es vete lo seleccionamos listo ya está vinculado de esta manera muy sencilla ahora lo que vayamos a escuchar aquí se va a transmitir al bluetooth y del bluetooth lo vamos a conectar una bocina vamos a ver dos ejemplos el primero vamos a verlo con esta pequeña bocina esta es una pequeña bocina que es de para pc para computadoras como esta bocina no tiene la entrada para que nosotros podamos conectar nuestro adaptador viene con un cable ya para conectarlo a la pc y en este caso lo vamos a usar en bluetooth vamos a quitar el adaptador quitamos el adaptador y lo conectamos ahora ya todo lo que vamos a transmitir en nuestro dispositivo en este caso en el teléfono lo va a recibir aquí y lo va a enviar a la bocina vamos a hacer la prueba abrimos cualquier vídeo hola que tal amigos este vídeo y así ya podemos ya tenemos una voz en una bocina que normalmente no tenía la opción de conectarse a través de bluetooth ya tenemos en manera de transmitir música o cualquier audio en bluetooth este es en una bocina vamos a ver ahorita en el caso de un estéreo de casa acompáñenme ok en este caso vamos a conectar este estéreo este estéreo no tiene la opción de conectarnos por medio de bluetooth para escuchar música así que vamos a usar el adaptador este estéreo no tiene entrada 3.5 tiene entrada rca por lo tanto le conectamos el cable rca a 3.5 es un cable que no viene incluido lo podemos conseguir es un cable de 3.5 rca conectamos las entradas rca en la parte trasera del estéreo o frontal dependiendo del estéreo este es un estéreo de casa y el 3.5 lo vamos a conectar directamente a el receptor bluetooth y ya vamos a poder escuchar música de nuestro smartphone en el estéreo en este caso estéreo de casa preguntas cuánto tarda la batería cuánto le dura la batería según el fabricante entre 3 y 5 horas dependiendo de el uso que le demos pero para solucionar el problema bueno podemos mantenerlo conectado se acuerdan el cable de carga que tenía que ya viene el cable de carga que viene incluido en el con el adaptador con el receptor bluetooth lo que podemos hacer es que en mi caso este estéreo tiene entrada para usb así que de ahí mismo puedo conectar el usb al estéreo no conecto y lo dejo ya conectado así no tengo problemas de carga también puedo usar varias conexiones en mi caso tengo a la mano aquí el decodificador de cable que tiene una entrada usb así que puedo tomar corriente de ahí o el más cercano que es el modem de internet en mi caso también tiene una entrada usb así que me voy a conectar de aquí me conecto y ahora conecto la carga al adaptador bluetooth y ahora ya puedo escuchar música sin preocuparme que se me vaya a acabar la batería y se me acabe la fiesta antes del tiempo de puesto por aquí y vamos a escuchar música bueno pues de esa manera muy sencilla podemos convertir cualquier dispositivo puede servir también para audífonos la misma operación tienes audífonos que no son bluetooth únicamente le conectas el adaptador te guardas el cable y comienzas a transmitir de esta manera podemos tener ya conexión bluetooth a cualquier dispositivo como audífonos que bocinas estéreos u auto estéreos de una manera muy sencilla y económica todos los la información que necesitas para adquirir este pequeño transmisor receptor bluetooth lo encontrarás acá abajo en la descripción del vídeo es de los más económicos cuesta alrededor de cinco dólares incluso lo puedes encontrar más barato para resolver el problema de batería si es lo que te preocupa en caso de casa puedes hacer lo que vimos a continuación lo que vimos hace rato dejarlo conectado y no hay problema espero y si te sirve este pequeño producto por acá abajo encontrarás los links para que puedas adquirirlo nos vemos en el próximo vídeo